Yo, 2K, creer en ti En un cielo encerrado en cuatro paredes Valorando lo que tengo ya he perdido muchas veces Las cosas vienen, les tengo que venceres Coger del cuello al miedo por creceres Estoy cambiando los cristales de este paradigma Que trabaja bajo el signo de hacer clases en iguales Habitando en un zapín de espejismo Asomados al abismo en cualquiera de los canales Caminamos por contratos que pisan sobre la angustia Soy un preso numerado de la industria Cortándome las venas a cambio de una minucia La ley protege al que funciona con astucia Te enredan, es el plan, es mejor que no sepan Te vendrán a comprar con migajas que te dan En su afán se aferran al cargo que heredan Manipulan con sus manos a humanos De fondant nos dominan, nos dan forma con su lima Con tu vida sometida su mentira a su humo de cortina Mientras tanto las llamas son en tu cocina Y no va a venir nadie a sacarte de la ruina Pasando páginas que viven mis retinas Lamentando en la garganta las espinas Creer en uno mismo no hay otra doctrina Encerrados en una lucha que no termina Líneas bravas Javier es el 2K Líneas bravas Javier es el 2K